Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tiro Deportivo México Aprendiendo a Disparar. El día de hoy hablaremos de una parte del equipo que en mi opinión es esencial para todo tirador experimentado pero incluso más para todos los cazadores. Es el telémetro láser. El telémetro es un dispositivo que por medio de un láser invisible determina la distancia exacta entre el tirador y el objetivo. La forma en la que un telémetro determina la distancia es utilizando la velocidad de la luz. El telémetro dispara un láser, éste rebota en la superficie a la que se está apuntando y regresa para después ser captado por un receptor dentro del telémetro. Por último el telémetro calcula la distancia utilizando el tiempo que tardó en regresar el láser. ¿Cómo se usa el telémetro? Es muy simple. El día de hoy estaré demostrando el funcionamiento con el telémetro láser NORM 600. Si te interesa podrás encontrar en la descripción un link donde podrás conseguir el tuyo. Este telémetro tiene varios modos de funcionamiento. Puede medir una única distancia, puede escanear constantemente la distancia, puede medir la velocidad de un objeto, por ejemplo un auto en movimiento, entre muchas otras funciones. Pero obviamente a la que nosotros más nos interesa es la medición de la distancia tanto única como constante. El telémetro láser NORM 600 utiliza para su funcionamiento dos baterías AAA de lo más común que hay, que te recomiendo que sean nuevas o recién cargadas para el mejor rendimiento del dispositivo. Para medir la distancia lo único que tenemos que hacer es prender el telémetro presionando el botón de encendido una sola vez, después apuntar al blanco que se desea medir, asegurarse de que el enfoque esté ajustado a tu preferencia, girando la perilla de enfoque rápido. Ahora sí, una vez que ya estás apuntando en el centro del objetivo, solamente hay que presionar una vez el botón de encendido y eso activará la medición de distancia única. Si quieres que este esté constantemente midiendo la distancia, tienes que dejar presionado el botón de encendido. Al hacerlo, verás que este está constantemente midiendo la distancia y cambiando, obviamente dependiendo de a dónde estés apuntando. Si mantienes presionado el botón de encendido pero no lo mueves, la distancia no cambiará. La distancia es el factor que más afectará tu disparo, pero ya que la gravedad es constante, es el más fácil de compensar, si ya conoces tanto la distancia como la gravedad. Es por esa misma razón, porque es dicho que esta es una parte esencial del equipo de un tirador experimentado, ya que si conoces la distancia exacta a la que harás tu disparo, se puede compensar de manera más precisa, eliminando así el factor que más alterará el punto de impacto de tu disparo. Si te gustaría aprender cómo se compensa la distancia utilizando ya sea minutos de ángulo o miliradianes, te invito a que visites nuestra playlist de Aprendiendo a Disparar. Ahí encontrarás tutoriales para hacerlo de la manera más fácil y práctica. De igual manera, si te queda alguna duda después de ver el tutorial, te invito a que me dejes un comentario. Yo contesto todos los comentarios y me sirve también a mí como ejercicio para verificar que todos estemos haciendo nuestros cálculos correctamente. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos los tiradores que conozcas. Te invito también a que me sigas en Instagram, arroba tiro deportivo guión bajo México. Aprovecho para agradecer a Field Target Aguascalientes por prestarme sus instalaciones para grabar mis videos. Y eso sería todo por hoy. Y no olvides, enfócate en la retícula y presiona establemente el gatillo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!